Ahora tengo una buena noticia para quienes necesitan internet en donde no siempre hay señal. Les presento Airland, el servicio de internet que querés donde vos lo necesitas. Presenta en más de 80 localidades de Entre Ríos y Santa Fe, sin límites, sin fronteras. Airland, donde estés, nosotros llegamos. Claudia, Leandro, ya llegué. Mañana les escribo. Este lugar es increíble. Espero puedan visitarme pronto. María José, la están viendo ustedes en Imágenes Ahora, es paranaense, vive desde hace 14 años en Miami y ha pasado una vez más la fiesta, no es la primera, muy lejos de su familia. ¿Cómo estás María José? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está todo ahí? Todo bien. Recién hablábamos con un paranaense, un entrerriano en China y nos decía que allá no se festejaba casi la Navidad. Todo lo contrario, en Estados Unidos es la gran fiesta, ¿no? Desde diciembre, desde el 4 de diciembre, lindo, porque él se le lleva a muchas casas, calles. Es muy lindo salir a pasear, no perder el espíritu navideño. En todos los shoppings hay un fanta, el Papa Noel que está esperando a los niños para hacerse fotos. Es muy lindo, la verdad, todo diciembre. Con respecto a Navidad, obviamente como hay muchas culturas, muchas religiones, específicamente no se siente mucho la Navidad. Nosotros fuimos ahí a ese lugar, a Legoland. En la Navidad en sí, el festejo es de la puerta para adentro, muy familiar, porque uno no sabe su vecino si lo festeja. Entonces uno tiene que respetar las diferentes culturas y religiones. ¿Y extrañas algo de la forma en que se festeja la Navidad aquí en Argentina? Uno añora, yo pienso que añora el festejo de Argentina. A mí me gustaría, yo tengo, mi hijo más chico tiene 5 años, y me gustaría llevarlo a Argentina para que vea el festejo. Siempre le comento a mi esposo también que el festejo es muy diferente. Acá la Navidad se festeja a partir del día 25 desde la mañana. Entonces es un día donde se abren los regalos, se espera a la familia. Nosotros tratamos de conservar nuestras costumbres de Argentina y festejamos Nochebuena. Ellos no festejan allá la Nochebuena entonces, ¿toda la fiesta es la Navidad? Toda la fiesta es la Navidad. Sí, la Nochebuena no se festeja, no se festeja. Nosotros la hemos adaptado un poquito, porque mi esposo es americano, entonces no se levanta muy, no se queda muy tarde. Entonces hacemos nuestro festejo temprano, tipo 6 y media, 7, hacemos nuestra cena de Navidad. Pero sí, tratamos de conservar esa costumbre de Nochebuena. ¿Y cuándo es que comen el pavo y todo eso? ¿Es también para la Navidad o no? Sí, o sea, la comida típica de las Navidades es el pavo. Pero el Día de Acción de Gracia es que es en noviembre, sí es una fiesta donde no importa la religión que tú tengas, todo el mundo festeja el Día de Acción de Gracia. En la Navidad no todo el mundo lo festeja, pero sí, la comida típica es pavo, puré de papas, vegetales, se come mucho ese día. ¿Y hace mucho frío ahora? ¿Cómo está el tiempo ya? Estamos en invierno, pero la verdad que nuestro invierno es muy leve, muy, muy leve. Nuestros días de más frío sería un leve otoño de Argentina. No, la temperatura está linda, ahora está nublado, ha estado nublado, ayer llovió todo el día y hoy está nublado. Pero este no es tu invierno, la verdad que no nos podemos quejar, es algo muy, muy leve. Claro, no es el de las películas el que vemos en Nueva York, es un... el verano de Miami es otra cosa. El, digo, la Navidad de Miami es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. A mí me gustaría ir a la Navidad Blanca, este algún año ir a festejar Navidad con nieve, pero no, nuestra Navidad es con playa, sol. ¿Hace muchas Navidades que no estás en Argentina? Sí, la verdad que desde que estoy acá, hace 14 Navidades que no brindo con mi familia. Todos los años tengo la esperanza que, digo, bueno, la Navidad que viene, la Navidad que viene, pero un poco el ritmo de vida de acá y el trabajo, y depende de lo que te dedicas. Generalmente, tomarse vacaciones en diciembre es un poco complicado y difícil. Entonces, se nos complica en ese aspecto, pero sí añoro brindar con mi familia. ¿Hay fiestas de fin de año? Las fiestas de fin de año son también diferentes. No se hace la cena del 31, sino la gente va a bailar o va a una fiesta esperando el conteo, digamos, de las 12. Y ahí empieza la celebración, pero generalmente no es una fiesta familiar. Es una fiesta de adultos. Los niños se quedan en la casa y van los adultos a celebrar la llegada del nuevo año. Pero no se hace cena, es como que pasa desapercibido. Si te acostás a dormir es como una noche más. Claro. Esto de las comunicaciones, como la que estamos teniendo ahora, posibilitan mucho el acercamiento. La familia no está tan lejos, pero también está... Lo cierto es que sí están muy lejos, ¿no? Separados de muchos kilómetros. ¿Ayuda la tecnología? Sí, la verdad que yo me siento muy cerca de mis hermanas, a las cuales amo y extraño. Mis sobrinos también, por WhatsApp, por el teléfono, estamos todo el tiempo comunicándonos y uno se siente como que no está tan solo. Acá en este país no tengo familia, somos nosotros, muy reducida mi familia de mis hijos y mi esposo. Y la comunicación hace que uno no se sienta abandonado. Lamentablemente mis padres son de otra generación, entonces con ellos todavía estamos con la comunicación telefónica. María José, nosotros queremos agradecerte mucho este ratito, que tengas un feliz final de año y ojalá podamos comunicarnos pronto con alguna buena noticia desde Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quiero mandar un saludo a mi familia. Los amo y los extraño. Gracias, Cristian. Muchas gracias. María José, pautazo desde Miami, en los Estados Unidos, lugar donde vive desde hace 14 años en estas comunicaciones que estamos teniendo con paranaenses por el mundo. En estas fiestas en las que han estado, han entendido que está lejos de su familia, del lugar donde han nacido. Ahora Grupo Red, la empresa líder en el mercado en todo el país, cumple tu sueño de tener la casa propia o el cero kilómetro y junto a Pacho y Pablo tienen estos deseos para las fiestas. En este año que se va, se cumplieron muchos sueños. De autos ceros y de casas, ahora muchos ya son dueños. En Grupo Red te queremos dar los mejores deseos. Feliz Navidad a todos y muy próspero año nuevo. Felicidades. Felicidades, amigo. Vení a Grupo Red. Accede a tu cero kilómetro y ahorrate hasta 40.000 pesos por pago puntual. Llama ahora al 0810-777-9337. Estamos en todo el país. Busca tu sucursal más cercana en nuestra web. Grupo Red. Todo es posible. Viví mejor.